La ampliación de la red de gas con financiamiento de una obra por parte del municipio, más allá de que entendemos que es una responsabilidad del concesionario, también entendemos que la gente no puede esperar a que el concesionario decida extender la red, y entonces decidimos hacerlo nosotros, con fondos municipales, un poco con la idea de que la gente a las 5 de la mañana, cuando se queda sin garrafa, no tenga que salir a acarrear la garrafa, ni bancarse la especulación que muchas veces hay alrededor del tema de las garrafas, porque especulan en definitiva con las dificultades, con la pobreza de la gente. Creo que lo mejor es brindarle los servicios, lo mejor es extender la red de servicios, eso iguala para arriba, eso genera desarrollo, y bueno, cuando a veces las empresas concesionarias no llegan o no hacen lo que por ahí el contrato de concesión prevé, en lugar de nosotros quedarnos solamente en la queja o en el reclamo, entendemos que es más importante hacer la obra, como en este caso, para que la gente tenga gas. En esta etapa son 150 familias, pero ya el año pasado empezamos a beneficiar cuando tiramos el troncal por triunvirato, en definitiva lo que va a terminar siendo Sina Sina, con la segunda etapa alrededor de 500 familias. Está muy bueno, hace un montón de años que no teníamos, y el día de hoy, toda esta inauguración, gracias a Maza, que nos ayudó, y gracias a mis abuelos que hoy nos están pasando. Me parece muy bien lo que está haciendo Maza, todo, y sí que también fue un cambio bastante importante. Va a ser un cambio grande, porque las garrafas no te duran nada, y te tenés que estar comprando dos, tres garrafas al mes, es mucho. Esto es un adelanto, vos no tenés que andar carriendo garrafas, nada, se acaba todo. Y nosotros que estamos grandes, espectacular, así que feliz. Era un sacrificio, porque siempre se te terminaba la garrafa de noche. El costo para el vecino es cero, es solo la conexión interna de aquel que decide adherirse a la red de gas. Pero la obra la financia enteramente el municipio. Creo que, en definitiva, lo que no puede pasar es que haya desigualdad de acuerdo a la condición social. Igualar para arriba tiene que ser el objetivo central en el desarrollo de cualquier ciudad. Y Tigre no puede ser la excepción en ese sentido. Como me importa que la gente tenga gas, porque es un servicio esencial, lo que no hizo la empresa lo hacemos nosotros desde el municipio.